hola qué tal amigos seguidores y coleccionistas bienvenidos a su canal mi rock a un videíto más no sin antes recordarle que si aún no se suscriben por favor los invito a suscribirse en la parte de aquí abajito para que nos ayuden a seguir generando pues contenido de calidad y sin más pregámoslos pues vámonos a este nuevo vídeo hola qué tal amigos seguidores y coleccionistas bienvenidos a su canal mi rock collections y más antes de comenzar con este vídeo mis amigos quiero mandar un saludo súper especial a todos y cada uno de ustedes por el apoyo ya somos 47 en la familia de mi rock collections y más y vamos por esos 100 suscriptores mis amigos recuerden que la cajita de mensajes está abierta para cualquier mensaje sugerencia denos su like déjenos su comentario para seguir obviamente mejorando y generando pues contenido de calidad para todos ustedes recuerden que mi rock collections está para traerles las mejores colecciones y sin más preámbulos pues vamos a ver el nuevo vídeo no sin antes recordarles que si aún no eres parte de nuestra familia te invitamos a suscribirte en la parte de aquí abajito y tú ya eres parte de nuestra familia o que estás esperando dale hit a ese botoncito de suscríbete en la parte de aquí abajo comenzamos con esta cacería bienvenidos a esta cacería hoy nos venimos otra vez a checar nuevas piezas vamos a ver por aquí tenemos este nike dragon y qué más hay por aquí este hermoso 86 monte carlo una bonita pieza y sigue la escasez mi gente siguen cajas rezagadas vamos a darle un paneo por ahí rápidamente vamos a ver qué tenemos por acá las piezas de es de high roller de glow razors muy padres chequen el dato nos vamos a encontrar este hermoso ehh en miniatura está muy chulo la verdad chequense ese detalle pues mi gente sigue habiendo escasez aquí tenemos otro metal ring móvil y ya lo tenemos y tenemos acá esta variante del um there yet chequense nomás que preciosura chequen el dato aquí encontramos unos eh five packs está muy muy padre chequen este también de fan park ahí tenemos el que parece carrito de triciclo la expiradora y el ice cream muy bonitas piezas chequense ese detalle pues creo que son los únicos que tenemos aquí tenemos este también cinco pack muy bonito y se siguen asomando también estos los de color shifter muy bonitas piezas vamos a revisar aquí tenemos otro de la misma serie vamos a ver qué más encontramos y chequense aquí ya empieza lo de green line muy buenas piezas otras y cuéntenme ustedes que tienen ya miren aquí está el de 15 15 chan muy buscado hay muchos coleccionitas tras estas piezas otras muy detallados muy bonitas por aquí podemos ver esta 1977 dodge ranger muy bonita este 1969 chevre de camaro y por acá otro si quieres ese color muy 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 padre de este 1971 plymont hemicruder muy bonito y pues obvio no podía faltar la chuletota chequen este chevrolet nova en ese color mate con esas franjas muy muy bonito de hunter ponerlo por aquí colgadito nunca lo colgamos hay bastantes piezas mi gente pero no veo nada de hotfield premium entonces vamos a darle la vueltecita a ver qué más encontramos y seguimos checando las piezas mi gente siguen saliendo los de netflix de rápido y furioso ahí tenemos este hyperfin muy padre venimos checando por acá las piezas ya le metimos pues mano por ahí ya revisamos siguen saliendo los de fantasía chequense este veloci racer muy bonito y pues bueno mi gente vamos a seguirle buscando seguimos encontrando esta 54 nova wagon geyser chequen tenemos muchas piezas pero pues todo de lo mismo ahí como pueden ver sigue siendo pues piezas de cajas pasadas seguimos encontrando el big air bel air está muy padre ya tengo pues este y su variante en color gris café algo así y chequen seguimos encontrando pues el trueno monte carlo esta pieza que es de hot trucks muy bonita y chequense nomás este detalle del hot wheels art este parece como el de plaza sésamo mi gente muy bonita pieza y pues nada mi gente sigue la escasez la época de sequías vamos a ver seguimos teniendo las mismas piezas chequense este detalle por aquí ya nos encontramos piezas de monster jump muy chulas chequen este detalle aquí pues no no vemos el treasure hunt de barbie me emocioné por un instante pensé que era este por el colorcito rosa pero no mis amigos no es aquí tenemos otros double pack muy bonitos checa lo tenemos algo de adventure force están muy detallados pero maisto pues también está sacando otras piecitas y aquí tenemos matchbox los paquetes de 5 algunas piezas en luz y nada más mi gente pues gracias por acompañarnos a esta cacería ya les estaré mostrando las piezas al final del video gracias mis amigos nos vemos en la próxima gracias mis amigos por quedarse al final de este video como ya se la saben vamos a hacer el review de las piezas que pues pudimos conseguir en esta cacería y sin más preámbulos pues vámonos con la primer piecita mis amigos yo sé que están ansiosos de ver que nos trajimos para la colección en el primer lugar pues tenemos este 96 Porsche Carrera en color amarillo con esos rines negros y esas llantas super delgadas hacen que este casting pues se vea más deportivo una pieza muy bonita ya tenemos la variante en color blanco con las franjitas color carne color café algo así y pues está muy muy chulo en la parte frontal como pueden ver pues tenemos los fariños el emblema muy pequeñito ahí de Porsche tenemos la manija en relieve muy bonita y en la parte trasera no podía faltar ese emblemático pues tampo o logotipo de carrera que es pues obviamente de Porsche ahí tenemos esas calaveras en color rojo y esos faritos en color blanco que simulan pues obviamente las luces de reversa ahí podemos ver los escapes muy muy chulos en este carrito y ya se las saben pues es base base plástica el logotipo de 96 Porsche Carrera esta serie o esta colección es de 5 pues muy muy chulo este Porsche y hoy se une a nuestra colección mi gente esta es la primer pieza que vamos agregando vamos a ponerla por aquí y le vamos a dar paso al siguiente ya se la saben nunca debe faltar una pieza de Matchbox en mi colección y este Nissan 2003 35Z perdón es 350Z no podía faltar en mi colección chequen ese color creo que el casting está muy muy chulo ese color le asienta muy bien a este Nissan en la parte trasera pues nos quedaron a deber pues la placa no tenemos mucho detalle ahí tenemos ese color simulando pues las calaveras tenemos esos escapes muy chulos ahí aquí tenemos el emblemita de Nissan Z muy muy padre que ya distingue a este casting en la parte frontal pues no tenemos detalle todo está en relieve pero no deja de ser una muy bonita pieza coleccionable para sumar a nuestra colección lo vamos a poner aquí al ladito del Porsche y le vamos a dar paso a nuestra siguiente pieza que es este hermoso Honda Civic 98 chequen ese color azul metálico la verdad que está muy muy padre vamos comenzando por la parte pues de arriba ahí podemos ver ese quemacoco super chulo chequen el detalle ese color de pintura pues muy 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 relumbrante creo que el casting de rines en forma de estrella le va muy bien ese cromado en forma pues de estrella y la llanta super delgada hacen que este casting pues se vea pues super chulo deportivo chequen ese alerón ahí pequeño su colita de pato muy padre y ahora si vamos a apreciar los detalles me sorprendió mucho esta pieza porque viene super detallada ahí podemos ver los fariños en la parte de en medio tenemos logotipo de Honda y en esta partecita tenemos luces de niebla la parrilla de Honda muy muy chula en color negro ahí lo podemos apreciar y obviamente tenemos manija también ahí en relieve pintada del mismo color y en la parte trasera chequense ese detallote ahí tenemos pues las calaveras muy bien detalladas el emblema de Honda también tenemos placa y tenemos ahí el nombrecito de Honda Prelude lo que dice ahí y pues obviamente un tampo en esta partecita en color gris metálico la verdad que está muy muy chulo este Honda también tenemos ahí esos escapes muy muy chula la pieza pensé que era pues una pieza no tan detallada pero ya cuando la obtuve no la solté mis amigos es una pieza muy bonita espero que así como yo también sigan encontrando pues esas piezas que están buscando para su colección y otra mis amigos que es una pieza que en lo personal ya había visto no había tenido la oportunidad o la fortuna de encontrarla colgadita como debe de ser es esta hermosa X34 Lance Peer obviamente de Star Wars cuando salió esta pieza pues mucha gente estuvo sobre la pieza o sea es una pieza que para los fans de Star Wars creo que esta pieza no puede faltar si la pueden ver está pues detallada y trae los colores muy bonitos simulando pues ese óxido en la parte frontal creo que en lo personal cumple con todos sus detalles tiene pues ahí las llantitas porque pues es un casting lo que es es un juguete ¿no? pero pues obviamente una pieza muy coleccionable mi gente espero que también la encuentren colgadita como debe de ser y la vamos a poner en esta partecita y bueno mi gente vámonos con la cereza del pastel no podía faltar una pieza con llantas de goma y aquí tengo esta hermosa 1970 Ford Bronco ya tenemos tiempo este buscando esta pieza de esta serie Speed no habíamos tenido la fortuna de encontrarla colgadita y en esta cacería pues tuvimos esa fortuna de encontrar pues piezas muy padres coleccionables chequen el detalle de esta pieza podemos ver ahí esa parrilla en color cromo los faros las luces de intermitentes en la parte de abajito pues ven esa defensa súper detallada en color cromo y en los laterales podemos ver estas lucecitas que son pues de los intermitentes tenemos llantas de goma en este casting creo que estos rines le van muy bien al casting simulan muy bien lo que es esta bronco de 1970 y este de este lado en la parte pues trasera ahí podemos ver la plaquita en color azul tenemos pues calaveras detalladas obviamente el retrovisor con esta este camper que simula aquí pues me hubiese gustado que esta partecita se abriera pero pues no podemos tener todo en la vida mis amigos ahí en la parte pues de arriba tenemos pues ese faro o esos faros que hacen pues característica de esta pieza de speed como les mencionaba ya tenía tiempo pues buscándola y esta vez cayó en esta cacería mi gente y bueno mi gente esta es la última pieza de nuestra cacería espero que así como yo disfruten el video disfruten de estas piezas que vamos agregando a nuestras colecciones y recuerden coleccionar es el mejor vicio de todos compartanlo y recuerden si aún no eres parte de nuestra familia te invito a suscribirte en la parte de aquí abajito déjanos tus comentarios la cajita de mensajes está abierta para sugerencias y nos vemos en la próxima bye chau chau